Iván Duque compara a Gustavo Petro con Nicolás Maduro. Es evidente que el gobierno está en modo copy-paste de la agenda de Maduro. No es claro si dicha convocatoria respetará los mecanismos fijados en la propia Constitución o si, por el contrario, el presidente usará la convocatoria pública como excusa para saltarse la ley. El expresidente Iván Duque comparó las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente con las que, en su momento, dio Nicolás Maduro en Venezuela, buscando el mismo fin, modificar la Carta Magda de su país. El expresidente Duque señaló al jefe de Estado de estar copiando el modelo del régimen de Maduro en Venezuela y le pidió a las instituciones estar vigilantes del gobierno para evitar una afectación a la democracia. Es evidente que el gobierno está en modo copy-paste de la agenda de Maduro. En Colombia lo que está buscando el gobierno es una sustituyente, con la intención de reemplazar nuestra Constitución y el orden legal con figuras carentes de sustento institucional. El Congreso, las Cortes y toda la sociedad debemos defender la democracia de este atropello, aseveró el desmandatario colombiano. Iván Duque acompañó esos comentarios con dos videos. El primero, una entrevista del presidente Petro con noticias RCN en el que habló de la Constituyente que, a su juicio, ya está en marcha. El segundo, un clic de Maduro hablando de cambiar la Constitución de Venezuela. En esa entrevista, el jefe de Estado colombiano sostuvo que la Constitución establece las vías del poder constituyente. El poder constituyente no se convoca. Es el pueblo el que se convoca el mismo para decidir sobre aspectos fundamentales del país. Es el poder constituyente. En esa conversación, el periodista José Manuel Acevedo le preguntó al presidente Petro si está contemplando convocar a la constituyente vía decreto. A lo que el presidente Petro respondió que, yo pienso que el poder constituyente ya arrancó. O sea que tenemos una población que cada vez más decide tomar decisiones. Cada vez más un pueblo, no que protesta, sino que decide. Y eso debe terminar en un instrumento de aplicación constitucional, como tal, como la Constitución del 91. Consultados son en los tiempos que tomaría ese proceso el mandatario, sostuvo que éste, o puede acelerarse mucho, hay que ver. Yo los invitaría a que mirara menos la forma que el contenido. Luego, cuando le preguntaron sobre la importancia de las formas constitucionales, éste respondió que, sin contenido, no hay formas. Entretanto, en el video de Nicolás Maduro se escucha cómo, éste llama a una constituyente ciudadana, obrera, comunal, misionera, campesina. Tanto el presidente Petro como Maduro, en su calidad de jefe de gobierno, han buscado cambiar la constitución. Aunque el presidente Petro firmó en mármol durante la campaña que no convocaría a una constituyente, ha usado los medios públicos del Estado para convocar al pueblo a dicha constituyente. Sin embargo, no es claro si dicha convocatoria respetará los mecanismos fijados en la propia constitución, o si por el contrario el presidente usará la convocatoria pública como excusa para saltarse la ley.